bienvenidos a mi canal vamos al punto hoy te traigo un fuerte hechizo para desesperar a tu pareja hoy mismo para que ya no esté tranquilo aunque esté con otra persona tú solo tienes que realizarlo como lo ves en el vídeo y activarlo con el poder de tu fe antes de empezar dale click al cuadro rojo de suscribirse y activa la campanita para que puedas recibir nueva información que te será de mucha ayuda muy bien vamos al punto los materiales que utilizaremos son los siguientes café de cualquier tipo puede ser granulado instantáneo soluble o lo que tengas en casa un poco de canela en polvo tres hojas de laurel seco un diente de ajo una hoja de papel de color blanco sin líneas ni cuadros porque se cruza y un bolígrafo lapicero o marcador de color rojo tomas la hoja de papel de color blanco y la cortas por la mitad esta parte no la vamos a utilizar ahora le vas a quitar todas las orillas que ya estuvieron en contacto con la máquina cortadora porque ya están contaminadas con el metal cuando realizas un hechizo debes de disponer de por lo menos 15 minutos para que nadie te moleste para que te puedas concentrar para que lo hagas en paz con tranquilidad los hechizos no se hacen corriendo ni con desesperación mejor cambia esos malos sentimientos por fe para que te funcione a la primera no importa si no te queda recto no te preocupes por eso así está bien el sobrante no lo vamos a utilizar tomas tu bolígrafo y pondrás te desespero te desespero abajo pondrás el nombre completo de tu ser amado a quien vas a desesperar por ti yo como ejemplo pondré anna maría villeda hernández anna maría villeda hernández recuerda que los nombres se escriben en una misma línea nunca los cortes si no tienes el nombre completo puedes colocar lo que tengas e imagina su rostro le da vuelta y en la parte de atrás vas a colocar tu nombre de pila por el que todos te llaman yo como ejemplo pondré oscara y abajo pondrás lo que siente tu corazón lo que sale de tu alma yo como ejemplo pondré ana yo te necesito mucho y me duele que a pesar de todo el amor que te he dado tú decidiste irte tomando el camino más fácil en lugar de quedarte y tratar de arreglar el problema como siempre lo hacíamos ven pronto te espero así está bien tú debes de colocar lo que sale de tu corazón es muy importante le das vuelta para que el nombre de tu amado esté arriba y tomas un diente de ajo y lo pelas si tienes un plato a la mano lo puedes utilizar y vas a pelar tu diente de ajo ten mucho cuidado de no herirte así está bien a continuación lo vas a partir por la mitad de esta forma y lo abres estas dos partes las vas a pasar sobre su nombre acercas el papel y la parte en donde está escrito el nombre de tu ser amado vas a pasar el centro de las dos mitades para humedecerlo de esta forma solo tienes que impregnarlo no te preocupes que no se va a mojar todo porque el ajo no tiene mucho líquido retiras los ajos con el poder del ajo lo dominamos y ablandamos su corazón a continuación le aplicas café en polvo y lo riegas por todo el nombre y la palabra te desespero y con el dedo índice de tu mano fuerte con la que escribes lo vas a terminar de regar de esta forma pásale especialmente sobre los nombres así está bien tomas la canela y harás lo mismo le aplicas primero a los nombres y luego a la palabra te desespero y también lo riegas es muy importante esta combinación así está bien toma de las tres hojas de laurel y la vas a pulverizar con la fuerza de tus manos las vas a quebrar y luego las dejas caer sobre el papel las vas a quebrar de esta forma o como tú quieras pero lo tienes que hacer con tus manos porque aparte de quebrar las le estás transmitiendo tu energía y las dejas caer de esta forma ahora ya puedes mezclar todo si se cae un poco de material no te preocupes es normal trata de mezclarlo todo así está bien ahora vas a dejar caer todo el contenido sobre el plato lo vamos a dejar a un lado lo golpeas un poco para que caiga completamente y con el papel vamos a formar un cono alejamos momentáneamente el plato y formamos nuestro cono de esta forma comienzas con esta esquina y trata de hacer un cono así está bien el nombre de nuestra persona amada debe quedar adentro doblas la punta un par de veces para que no se salga el material de esta forma ahora vas a dejar caer el contenido adentro del cartucho de esta forma hazlo con cuidado para que no se te caiga toma las mitades del diente de ajo que ya habías cortado previamente y lo dejas caer en su interior ahora ya puedes cerrar tu cono le vas a hacer un par de dobleces de esta forma lo importante es que no se caiga el material este hechizo lo pondrás en un lugar oscuro dentro de tu habitación puede ser en una gaveta en un ropero un closet etcétera y lo dejarás en ese lugar por lo menos tres días para que se cargue con nuestra energía y luego ya lo puedes tirar a la basura si lo haces con fe tendrás buenas noticias muy pronto muy bien amigos esto ha sido todo por hoy no te olvides de compartir en tus redes sociales y si te gustó el vídeo dale manita arriba hasta pronto